Música 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 Róbame el tiempo Córtame el aire Pero este sueño no Me lo quita nadie No Aunque estás prohibida Y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacer casualidad tu razón Sin tenerte cerca es mi dolor Si es mala palabra no es tu amor Cómo anestesiar el corazón Si tú no sabes dime cómo Si tú no sabes dime cómo Si tú no sabes dime cómo Dime Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle casualidad tu razón Sin tenerte cerca es mi dolor Si es mala palabra no es tu amor Y si es mala palabra no es tu amor Y si tú no sabes dime cómo 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 Sí Si tú no sabes dime cómo No es espira Su 105 No es un cuerpo petita 15 10